Ayer en el salón de clases, un niño a mí me preguntó las situaciones de la vida y una de ellas me sorprendió. Si un escritor escribe libros y una escultura un escultor, dígame usted cuál es el fruto de la labor de un profesor. En ese momento me quedé pensativo y mirando al cielo recordé de mi linda juventud que en Ayotzinapa cultivé. Le dije con sentimiento y razón que un profesor propicia mentes y conciencia del corazón de niños que serán hombres para el bien de nuestra nación. Si usted cultiva mentes y conciencia del saber, dígame usted profesor en la comunidad, ¿qué papel va a emprender? Es un orgullo ser profesor, lo digo con tanta franqueza, aunque muchos lo critican, pero eso no me interesa. De la costa hasta la sierra, no habrá palabras intimidantes que diga maestro, maestro, detente. Yo lo puedo demostrar preguntándole a un doctor quien le enseñó las letras, ¿acaso no un profesor? Así son mis ideales que de grandes hombres aprendí, que en las normales rurales se crean profesores para formarte a ti. Y así seguimos platicando, mi alumno y yo, sin descansar, cuando yo sea grande me dijo, allá, allá quiero estudiar. Y así seguimos platicando, mi alumno y yo, sin descansar, yo, sin descansar, yo, sin descansar, yo, sin descansar, yo, sin descansar. Y así seguimos. Quiero cantarle hoy a mi querida escuela, donde al paso de los años me he tomado. Voy a dejar a ti parte de mi vida, donde viví mis tristezas y alegrías. Siempre te recordaré y mi vida yo daré, porque sigas todavía existiendo. Mi imagen me llevaré y conmigo te tendré, muy adentro de mi amor el pensamiento. Su nombre es Lispilla Real, el Meche Forjadora de Maestros. Su nombre es Lispilla Real, el Meche Forjadora de Maestros. Siempre te recordaré y mi vida yo daré, porque sigas todavía existiendo. Mi imagen me llevaré y conmigo te tendré, muy adentro de mi amor el pensamiento. Su nombre es Lispilla Real, el Meche Forjadora de Maestros. Su nombre es Lispilla Real, el Meche Forjadora de Maestros.